Nuevas oficinas en Arcos de la Frontera de Arcotel Fibra. Hablamos esta mañana con Isabel Campos Vela para hablar un poco de esta oficina aquí en el Camino de Borno. Isabel, buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Aquí con ganas? Bueno, Arcotel Fibra lleva mucho tiempo ya aquí en Arcos, ¿o no? Sí, ahora en enero hemos hecho siete añitos. Lo que pasa es que tenemos la oficina debajo del paseo y ahora queremos emprender, digamos, con una nueva apertura. ¿Estáis aquí en el Camino de Borno? Sí, aquí en el Camino de Borno número 29, donde estaba la antigua oficina de Jiménez Choro. ¿Qué servicio voy a ofrecer aquí en este sitio? Pues mire, realmente esta oficina ya la teníamos antes, ¿vale? Llevábamos como unos dos años y medio más o menos. Lo que pasa es que teníamos otro departamento de la empresa. Teníamos el departamento de telemarketing. Ahora lo que queremos ofrecer es un nuevo punto de atención al cliente. Es decir, que todos los clientes puedan venir aquí para todo. Todas las acciones que siempre hemos atendido ahí abajo en el paseo. Cualquier duda, consulta o simplemente venir por cualquier motivo. Y, por supuesto, nuevos clientes que quieran venir a informarse y estar con nosotros. Aparte de televisión, ¿qué ofrece Arcotel Fibra? Pues mira, principalmente somos una empresa de fibra óptica, ¿vale? Tenemos nuestra propia fibra. Y también tenemos servicios de telefonía fija, por supuesto, telefonía móvil y televisión. Cuando hablamos de televisión, nos referimos a dos cositas, digamos, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda. Tenemos nuestro propio canal, que es Arcotel TV, que los compañeros lo hacen además estupendamente. Y, bueno, es una parrilla de más de 120 canales de televisión. Igual que, por ejemplo, como en otras compañías que te dicen, ¿y la tele? ¿Vale? Es decir, hay una parrilla donde se incluye películas, documentales, canales infantiles y todo eso. Y, por supuesto, nuestro propio canal. Sí. Muchas personas ven a la televisión cuando están tus compañeros en la calle, el trabajo, pero quizá detrás está la fibra, ¿no? ¿Qué es lo que estáis intentando de que llegue? Claro, es que también hay mucha gente que cuando piensa en Arcotel, también piensa que solo tenemos fibra. O, por ejemplo, cuando conocen a los compañeros de la tele, a lo mejor, ¿cómo podemos ver vuestro canal? Pero, claro, es todo, ¿vale? En la fibra, en la tele y en la telefonía. Hace un tiempo esto no se conocía, pero ahora se está poniendo... Eso espero. Que cada vez se conozca más. Porque muchas veces es verdad que nos sorprenden las personas, los compañeros que llevamos aquí desde el principio, bueno, todos los que trabajamos aquí, que todavía haya muchos vecinos de Arco que no nos conozca y tampoco sepa todos los servicios que ofrecemos. ¿Tenéis varios paquetes para venderle al cliente? Sí, esa pregunta es interesante, Manolo, porque, como digo, hay gente que solo piensa que damos fibra, pero hay muchas opciones, ¿vale? Realmente tenemos todas las opciones que el cliente quiera. Se puede dar solo fibra, que es lo menos habitual que se da, pero se puede. O, por ejemplo, fibra y telefonía fija, fibra y telefonía fija y televisión, o el paquete completo, que sería la fibra, el fijo, la tele y todas las líneas móviles que quieran poner. Y canales de televisión me dicen que tiene ciento y pico, ¿no? Tenemos más de ciento veinte, en verdad digo más de ciento veinte porque son más de ciento cuarenta por norma general, pero a veces, tú sabes, algún canal desaparece o lo sustituyen por otro, entonces mejor no pillarse los dedos. Decí más de ciento veinte y ahí va de sobra. Sí, alguna persona puede pensar, bueno, pues yo lo tengo con una empresa, con nombre o lo que sea, pero al final la fibra a todo el mundo le llega igual, ¿no? Exacto, además, claro, mucha gente dice, no, es que mi fibra es mejor, porque está mejor con un operador, digamos, más grande. Con nombre. Pero la fibra es la fibra, es decir, te da un servicio de internet en casa que sea bueno, que sea de calidad y además hay que ir más allá, que no solo tu servicio sea bueno, sino que tu servicio de atención al cliente, que es lo que siempre defendemos aquí en Arcotel, sea el mejor, ¿vale? Que es lo que siempre, y la verdad que, hombre, los clientes que además llevan muchos años con nosotros y lo, digamos, lo prueban en sus propias carnes, como yo digo, que lo que tú le digas a alguien se cumpla. Es que tú le dices a alguien que le cobra 30, son 30 y no hay sorpresa ni demás allá. Entonces tenemos buen servicio, buena atención al cliente y palabra, que es lo que hoy día a veces falla un poquito. Sí. ¿Con qué persona cuenta Arcotel aquí en Arcos de la Frontera? Pues mira, en atención al cliente somos mi compañera Lola, Lola García de Bea, que además la conoce mucha gente, porque es la hermana Mayo del dulce nombre, con Maite de la Barrera, que también es muy popular, porque es la directora del coro San Francisco, mi compañera Sonia Guerrero, que también, bueno, pues, todo el mundo la conoce, y yo, ¿vale? Estas cuatro personas, digamos, son las de la atención al cliente. Y luego tenemos un compañero más, que es Juan Maguilar, muy conocido también, que ahora mismo, que ha estado muchos años con nosotros y ahora está también en esta oficina, pero en el departamento de telemarketing. Y luego, por supuesto, mis compañeros de la tele. Sí, también. ¿Vale? Exacto, que están Ana, Tote y Miriam. ¿Y contento del tiempo que lleváis en Arcos? Sí, muy contento, la verdad. Al principio lo típico, ¿no? Un poquito así, que no sabes cómo va a ir, pero la acogida fue buena y la verdad que cada vez estamos creciendo más. ¿Te gusta la profesión que haces, Isa, Isabel? Pues la verdad es que sí, porque me gusta mucho el trato con la gente, el trato al cliente. Es verdad que es como todo, a veces tú dices, no tengo ganas, no tengo más ganas, tengo menos ganas, pero como todo, ¿no? No me resulta monoto, no me gusta, me encanta charlar. La gente que me conoce lo sabe. Entonces, bueno, pues vengo a trabajar, pero me puedo permitir hacer lo que más me gusta. Es hablar con la gente y eso, y el trato al cliente, que la verdad es que me encanta. ¿Para dónde camina la fibra, el cotel, las nuevas tecnologías? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Por dónde camina? No te entendía la pregunta. Pero no sabemos por dónde va, porque como todo va tan rápido, ¿no? Ah, bueno, claro. Eso avanza mucho más rápido, digamos, que nosotros. Sí, sí. Porque está cambiando constantemente. Constantemente. Hay que ir avanzando, hay que ir renovando, hay que ir sacando cositas nuevas. La verdad es que sí. ¿Algunas promociones especiales que tengáis? ¿Te las puedo contar? Pues mira, vale, vamos a aprovechar. A ver, digamos, lo que más se vende es el paquete, digamos, básico, que incluye la fibra, la línea del fijo, los canales de televisión y, por ejemplo, una línea móvil, ¿vale? Que sale por 34,90. Y va incluido. La instalación también es gratuita. Y luego otra cosa que no he dicho antes, el servicio técnico que tenemos es espectacular, ¿vale? Y el servicio, digamos, de incidencias, que, por ejemplo, si tienes alguna averilla y tal, la visita del técnico no se cobra, ¿vale? Que eso cualquier compañera cobra. Ese, digamos, es el paquete que más se vende. Sí. A ese paquete se le pueden añadir tantas líneas móviles como quieras y, la verdad, que es bastante, digamos, competitivo, ¿vale? Que está muy bien, muy bien. Eso es lo que más se hace. Sí, porque llama la atención el servicio técnico que es de aquí, de la zona, ¿no? Sí, nuestros técnicos también son de aquí. O sea, Arcotel, digamos, tiene un lema que es somos de aquí como tú, ¿vale? Y lo que defiende es eso, que es el servicio de atención al cliente de aquí, los compañeros de la tele, los técnicos, y eso es bastante importante. ¿Estáis en las redes sociales? Sí. ¿Estáis en Instagram, en Facebook? Exacto. ¿Tenéis algún teléfono de contacto por si...? Sí, nuestro teléfono, lo voy a decir por si acaso, es el 856-000-600, ¿vale? A la gente le agrada mucho, Manolo, que llamen y que realmente sepan además con quién hablan y que además cada vez que llaman no tengan que, digamos, que repetir su historia. Todo queda reflejado y, claro, no hablas con una máquina 20 minutos, te dejan en espera, luego te lo coge alguien, luego otra persona, y muchas veces la gente se aburre de eso cada vez más. Y luego también vía WhatsApp, que en el mismo teléfono nos pueden hablar por WhatsApp. Sí, y la atención personal aquí en el Camino de Bornos. También. Desde hoy estamos aquí, ¿vale? Vamos a estar de lunes a viernes de nueve y media a una y media, en principio. Luego a lo mejor también estamos por las tardes, pero ahora mismo, de nueve y media a una y media, de lunes a viernes. Muy bien. Bueno, y para terminar, Isabel, una invitación a todas las personas que nos vean que cojan los servicios de Arco Hotel Fibra. Exacto. Y una cosa muy importante, Manolo, que nos hemos dicho, ¿vale? Sí. Que tenemos la campaña Amigos. Es una gran ventaja que todos los clientes que son de Arco Hotel, si se lo recomiendan a un amigo, familiar, conocido, ¿vale? Por cada persona que viene de parte de ellos, se lleva un descuento en su factura de hasta 60 euros. Y como yo digo, es acumulable, ¿vale? Muy bien. No como a otro sitio. Pues muchas gracias, enhorabuena, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Y que tengáis mucho trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias.